Debajo de peso, que aumento de peso, es una asignatura pendiente que tenemos con la licenciada Gabriela Pomiglio justamente. Lo hablamos desde la nutrición en los enfermos, mal llamados enfermos, sino los que padecen de algún problema renal. Pero podemos parangonarlo con aquellos que no tienen ningún tipo de enfermedad y también necesitan o aumentar de peso o bajar de peso. Pero vamos en el aumento, contame eso. Mirá, el aumento de peso creo que cada vez lo estamos viendo más en nuestra población, en diálisis me refiero, lo estamos viendo por una cuestión también económica. ¿A qué alimentos acudimos con la economía actual de los argentinos? O sea que creo que el plato del argentino, el plato que llevamos a la mesa, tiene otra lectura, no solamente con lo que elegimos comer, sino con lo que podemos comer o con la accesibilidad que podamos tener. Bueno, la accesibilidad a una alimentación saludable cada vez cuesta más. Entonces, en estos pacientes en diálisis que requieren mayor aporte proteico, mayor aporte de fibras, que requieren ciertas condiciones, menor aporte de sodio o alimentos con distintas formas de elaboración, bueno, hay una serie de condiciones que cuestan más realizar una buena elección. Entonces, las grasas saturadas priman y justamente es lo que tenemos que tratar de evitar, las faltas de fibra por el costo de las verduras, que están variables, si bien hoy por hoy las carnes, los alimentos vegetales, los alimentos de origen animal, no han aumentado tanto en comparación a las verduras, pero ya se han sacado mucho de lo que es la mesa familiar. Ha descendido mucho el consumo per cápita en los pacientes con insuficiencia renal, que es en lo que yo conozco. En la población en general también ha ido descendiendo bastante. Pero te quiero sacar de la exclusividad de la nefrología. ¿Cómo hace gente para aumentar de peso? Porque uno dice, saquen las grasas porque si no engorda, entonces tienen que comer grasas. No, no tenés que comer grasas. Yo creo que tenés que hacer una buena alimentación. Yo soy experta en nutrición renal. O sea, desconozco un poco, pero sí creo que tenés que, considero que tenés que comer de todo y incorporar actividad física, el buen hábito de incorporar actividad física. Creo que eso es importante. Claro, porque en líneas generales, más allá de eso... Tenés que generar masa muscular, tenés que quemar grasas, pero por una cuestión de una conducta saludable de vida. No al tabaquismo, no al exceso de alcohol, no a las gaseosas, no a los azúcares simples, no a las grasas saturadas, pero sí incorporar toda la otra variedad que da la pirámide nutricional. Pero te decía, y esto es un hermoso contrapunto que me das la oportunidad de hacerlo, que más allá de que es más fácil una persona normal sana de su nivel nutricional que una enferma de diálisis, porque lo que no pierde par C, lo pierde con la máquina. Sí, bueno, lo que pasa es que yo los recupero fácilmente a los pacientes en diálisis, porque tengo muchos elementos extra que no a una persona normal. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.